¿Verdad, qué dulce? Que no es lo mismo, sentirte en mano, que amante sin que haya conversación. ¿Verdad que quieres volver conmigo? Y es tu castigo, sabiendo que se oye mi corazón. Igual como tus sueños sufrí, igual como tu llora en ti oye. ¿Verdad, qué dulce? 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 Mi corazón, igual como tus sueños sufrí, igual como tu llora en ti oye. ¿Verdad, qué dulce? 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 ¿Verdad, qué dulce?